Dentro de las seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores que no están de acuerdo con el regreso general a las aulas el próximo 25 de mayo, se encuentra la de Barahona, donde su presidente Miguel Félix enfatizó que no están dadas las condiciones debido sobre todo al incremento en la positividad del COVID-19 en las últimas semanas. La gran mayoría de la comunidad educativa de Barahona no están vacunados, como son los padres, como son los alumnos, y esto podía acarrear una situación de un brote cuando dos millones y medio de estudiantes, aproximadamente 150 mil maestros, vayan a las aulas. Manifestó que no entiende la premura del retorno, faltando tampoco para concluir el calendario escolar 2020-2021. Cuando hay un grado de positividad, principalmente en este municipio, de casi un 12%. En el caso específico de Barahona, se refirió al intento fallido del inicio de la semipresencialidad en el Peñón, el único municipio del distrito escolar 0103 que calificó por su baja positividad y que tuvo que regresar a la virtualidad a los 21 días por un alarmante rebrote de un 25%. Por último, aclaró a quienes han criticado su posición, que los maestros han estado dispuestos para concluir con éxito este año escolar, pero no a costa de su salud. Desde Barahona, para Informativos Teleantillas, Kilsi Méndez.